Fijaros qué paisaje más bonito y qué buena grabación cuando tenemos un palo de estos un gimbal la estabilización que hace es muy buena vale estamos con la aplicación dedicada que me he bajado desde el play store de manera gratuita una aplicación muy completa con la cámara dual cámara trasera del xiaomi mi 6 tenemos una opción que clicando en el botón central tres veces hacemos un cambio de cámara rápido de la cámara trasera a la delantera esto no lo he probado con la grabación de vídeos mientras estoy grabando un vídeo lo voy a probar ahora a ver si funciona voy a aplicar tres veces al botón central y a ver si se cambia la cámara delantera vale pues no cuando estamos haciendo grabación de vídeo no se cambia para poder cambiarlo con el triple clic en el botón central vamos a tener que primero parar la grabación o hacerlo antes de comenzar una grabación vale eso no lo había probado bueno voy a andar un poco más deprisa vale como veis la estabilización del vídeo es muy creo que muy buena es simplemente sensacional y bueno recordar que es un gimbal bajo coste porque es cuesta apenas 100 euros 109 euros vale directamente en amazon damos la vuelta y bueno vamos a probar un poquito el joystick hacemos un movimiento hacia los lados veis se mueve en 360 grados vale el movimiento del joystick podemos hacerlo en oblicuo podemos hacerlo izquierda derecha en plan paneo arriba abajo y bueno la verdad es que es una herramienta espectacular para aquel que tiene un buen móvil pero que bueno falla por ejemplo que no tiene un buen estabilizador de vídeo con este palo selfie que la verdad es muy cómodo de llevar no pesa demasiado viene todo recogido en su maletín para siempre tenerlo tiene una batería que dura unas seis horas y bueno la verdad es espectacular incluso tenemos la opción de poder darle carga al móvil desde el propio palo selfie desde el propio gimbal ahora estoy haciendo una grabación con el palo el gimbal 2 el gimbal el palo estabilizador y en esta ocasión estoy con la aplicación cámara dedicada que podemos descargar desde el play store de google y bueno he puesto el modo seguimiento de rostro entonces si me muevo yo para un lado o para otro veis como sinuosamente me va siguiendo vale no podemos hacer movimientos bruscos en plan porque si no nos vamos a salir de plano y va a perder la visión del objeto pero como veis yo me voy moviendo y la aplicación detecta donde estoy y va a ir siguiéndome desde esta aplicación como os he explicado tenemos acceso a configurar los ajustes de la rapidez que va a hacer el panel cuando tocamos el joystick o el movimiento tilt eso lo podemos ajustar desde los ajustes de la aplicación vale tenemos acceso a un modo manual para configurar todos los parámetros de la cámara y bueno aparte de esto que es un seguimiento de rostro que como veis funciona perfectamente me quiero ir pero me sigue el palo yo tengo la mano fija la verdad que va muy bien también tenemos el modo seguimiento de objeto por ejemplo podemos hacer un plano fijo y decirle un objeto que no lo perdamos de vista y el palo va a ir el mismo veis yo estoy ahora moviendo y está siguiendo mi rostro por lo mismo pero con un objeto la verdad es que la estabilización que hace es muy buena y bueno por lo que yo he podido ver es un palo selfie que por apenas un palo estabilizador un gimbal que por apenas 100 euros nos ofrece muchísimas funcionalidades cosas que no tienen otros estabilizadores otros gimbal de muchísimo más precio estoy moviendo el brazo y como veis no pierde en ningún momento mi rostro ya que le he dicho que siga que haga una detección y seguimiento de rostro desde la aplicación cámara tenemos dedicada la que bajamos desde play store tenemos también opciones para controlar el zoom vale por ejemplo el botón que tenemos en el lateral es para hacer zoom y simplemente tocando vamos a hacer un zoom muy despacito como veis se va acercando poco a poco vale y ahora voy alejando el zoom voy abriendo plano todo ello la verdad que es de una manera muy sencilla tenemos acceso al joystick que bueno a todos los modos de cámara simplemente haciendo pulsaciones en el botoncito vale para iniciar una grabación es el botoncito de abajo rojo tenemos que mantener presionado y la grabación inicia y si queremos parar lo mismo mantenemos presionado y la propia aplicación cámara detiene la aplicación vamos a pasar ahora con la cámara trasera voy a empezar un plano así a ras de suelo a ver cómo queda vamos para allá andando así de prisa por detrás vamos a dar la vuelta otra vez para que enfoque ahí vamos allá ahí siguiendo siguiendo el niño siguiéndolo grabación al vuelo con tan solo clicar mantener clicado el botón y bueno como veis puedo bajar fijaros que plano utilizar el joystick para ajustar lo que yo quiero que enfoque y bueno como habéis hecho antes vamos a andar un poco que plano más guapo con el estilo arriba así en un volado y la verdad que está súper 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 guapo bien acabo ya el vídeo antes de despedirme con grabación con la cámara trasera del mi6 con la aplicación dedicada que bueno nos da el control de todo todas las funciones del gimbal joystick bueno el joystick lo tenemos siempre controlado pero control para que podamos iniciar un vídeo de manera directa tomar una fotografía cambiar entre modos usar el modo seguimiento de rostro y bueno la verdad que está muy bien y sobre todo la opción que me gusta mucho es la de poder acceder al zoom de la cámara simplemente clicando en el botón lateral ahora me parado y como veis está haciendo un zoom hace un zoom lentito progresivo espero que bueno todas estas cosas las podemos mejorar las podemos ajustar a nuestro gusto desde los ajustes de la aplicación cámara vamos a ajustar los parámetros del gimbal tanto en rotación como en velocidad de procesamiento del paneo o del tilt y incluso la velocidad de procesamiento de esta opción zoom que la verdad funciona muy bien vale y bueno voy a dar un poquito de prisa ya hacia coche os dejo ya con la despedida del vídeo y bueno la verdad es que como veis es increíble lo que me gusta mucho es el gesto del movimiento de muñeca voy a hacer el giro de muñeca un giro brusco hacia la izquierda y el móvil directamente enfoca hacia la izquierda sin tener que menear yo la mano simplemente hago el giro hacia la derecha y como veis es un giro que lo hace de lo hace de puta madre vamos la velocidad la hace según el ajuste que le hayamos puesto desde los parámetros de la cámara ahí tengo al niño que voy detrás de él todo el rato vacaciones de verano ya se sabe la vacaciones a ras de suelo un gato que va por allí va a o impresionante de aquí vale simplemente impresionante bueno seguimos con la grabación me interesa que veáis estoy con el brazo extendido voy a bajar un poco con el joystick para que me enfoque mejor ahí lo veis ahora tengo el brazo extendido al tope y bueno me permite controlar el motor que me hace que tenga un control total de la visión del plano que quiero tomar vale si puedo subir el smartphone hacia arriba hacia abajo puedo hacerle un paneo e incluso como veis puedo hacerlo puedo mover el móvil en modo en modo en modo oblicuo vale hacer diagonales y la verdad es que está súper interesante vamos a correr un poquito para el otro lado siempre me gusta hacer estas cosas y bueno como veis es simplemente vídeo ahora sí de alta calidad alta calidad porque sobre todo la calidad de un vídeo no la muestra en la estabilización y terminales que carecen de estabilizador pues bueno podemos salvar un terminal bajo coste porque yo me encontré con terminales bajo coste que graban muy en vídeo pero le falta el estabilizador con este gimbal vamos a conseguir que esos smartphones más baratitos pues cuenten con una mejor grabación de vídeo vamos a notar una notable pero notable sobresaliente diría yo mejoría simplemente con este accesorio que bueno cuesta un poquito más que un palo selfie normal te vas a comprar un palo selfie que tenga que tenga opciones aquí para controlar el teléfono y te va a costar en torno a los 40 o 50 euros este sí te va a costar el doble pero bueno todo todo esto que tiene simplemente la aplicación dedicada que tiene yo creo que ya lo vale y bueno como os digo la podéis descargar de manera gratuita desde play store de google y bueno una opción de compra que yo no había probado muchos gimbals de estos este es el primero que pruebo para el canal aunque sí que había probado alguno que otro más caro que este de algún amigo aficionado a la fotografía móvil y bueno la verdad es que cuando le he enseñado este este gimbal este gimbal y le he dicho el precio que vale y todo lo que tiene se ha quedado flipando porque es una opción de compra que os recomiendo bueno espero que os guste el vídeo espero que os guste el modo estabilización que tiene este gimbal el gimbal 2 y bueno la verdad es que si os ha gustado el vídeo dejar el like acordaros de comentar de dejar vuestro comentario y acordaros de compartirlo con vuestros amigos comunidad androides comunidad androides comunidad androides y y y y y y y y